¿Qué tal? Un cordial saludo. El presidente de la República, Iván Duque, sancionó este martes en la noche la ley de seguridad ciudadana que pretende intensificar las leyes hacia las conductas que afectan la tranquilidad de los ciudadanos y además dijo que los delincuentes siempre deben ir a la cárcel. Así explicó algunos de los puntos más importantes el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. El ciudadano podrá defenderse para rechazar al extraño que penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o propiedad comercial cerrada al público o vehículo que esté ocupado. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 60 años, excepto en los casos de concurso de delitos. Se establece como agravante para el procesado que haya sido condenado por delito doloso dentro de los 60 meses anteriores a la comisión de la conducta. Además, en esta ley también se agravan los delitos como la obstrucción a la función pública, el porte de armas ilegal y además el hurto también tendrá de 32 a 42 meses dependiendo del objeto robado. Desde la ciudad de Bogotá, informó Liz Castrelló.